Bueno, que tal chicos, como están, como va gente, estamos ya en el restaurant Waló, Chifa, es un ambiente muy lindo, nos consiguieron una mesita fácilmente, rápidamente, felizmente. Bueno, ya nos van a atender, espero contarles que me pueden visitar en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Pierina Ojos, Pierina Ojos Artista, Pierina Ojos Ailarina, Actriz, y bueno, espero que les guste mi canal, y vamos a seguir transmitiendo en vivo, ¿sí? Bueno, chicos, les cuento que hemos pedido un consuma de carne, un chao fe especial, con un mochino boito chancho. Bueno, les voy a contar lo que me tocó en la galletita de la fortuna, dice, No tenga dudas, llévelo a cabo, y mi conejito, así que este año lo voy a llevar a cabo, ya saben. Bueno, chicos, bueno, chicos, les cuento que estamos en el centro comercial Barrio Chino, y vamos a ver todas las cositas que hay acá, muy interesantes, para empezar, miren. Acá venden cosas hindú, cosas chinas. ¡Qué lindo! ¡Gracias!